Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este video les traigo mi unboxing de ciclo 2A de Natura. Tengo cuatro cajitas, bastante pesaditas, bastante llenitas. Por un lado tengo dos cajitas que hice pedido como consultora, mi pedido normal de ciclo como consultora, y por otro lado tengo dos cajitas de pedidos que hice a través de la página web. Y como siempre les voy a dejar mi link de consultora de mi tienda digital en la descripción del video. Y bueno, voy a pasar directamente a abrir las cajitas. Ya tengo por acá mis cuatro cajitas abiertas. Bueno, vamos a empezar por lo que es mi pedido como consultora. Por acá tengo la primera caja. Tengo de la línea de Tucuma, el kit de Tucuma con la crema corporal y la crema de manos. No encuentro acá la crema de manos, pero tengo por acá la crema corporal. Bueno, y acá la cremita para manos de 40 gramos. Me encargaron este kit. Me encanta esta línea súper nutritiva y anti envejecimiento corporal de esta línea de Tucuma. Yo les hice reseña, les voy a dejar por acá el link a la reseña. Y por otro lado me encargaron también el kit de Tucuma del frescor con los jabones. Los jabones me quedaron a próximo pedido. Pero por acá tengo el frescor, que también me encantó. Esta fragancia como floral cítrica, súper fresca como para el verano. Y me di cuenta que no les hice reseña de la fragancia. Sí, tengo pendiente hacer ceras porque es una fragancia que me gustó muchísimo. Bueno, por acá voy a ir dejando de costadito las cosas. Por acá tengo un humor bello femenino. Esta fragancia dulce frutal. También muy rica. Bueno, por acá tengo también un spray protector para el cabello de esta línea. Para el cabello expuesto al sol de lumina. Pedí para mí un kit de crema corporal y crema para manos Ecos Castaña. Esta línea también es súper nutritiva. Me encanta la fragancia. Y a la vez también siento que se absorbe súper rápido, súper bien. Igual que la de Tucuma. Bueno, pero para mí pedí castaña. Y de este kit también me encargaron uno. Y en este caso venía con la crema de 75 gramos. Fue como un plan B que agregaron. Acá un kit que me encargaron. Y por acá tengo el Body Splash de Macadamia. Que es la franja de premio que alcancé. Creo que es la única. Y por acá tengo bolsitas de los kits. Cada kit peña con su bolsita. Y por acá me enviaron un discover de Luna Intenso. Esta fragancia chipre. Súper rica. Bueno, y en esta cajita no me quedó más nada. Voy a pasar a mostrarles mi otra cajita de mi pedido como consultora. Por acá lo que me encargaron es todo lo de acerola e hibisco. De esta línea yo también les había hecho reseña anteriormente. Les voy a dejar por acá link a la reseña de la línea de acerola e hibisco. Por acá tengo dos cajitas de jabones. Me encargaron un kit de cajita de jabones con el desodorante Rolón. Esta es una fragancia súper fresca. También cítrica. Más cítrica con un toque floral. Que también me parece como súper ideal para el verano. Y me encargaron por otro lado el kit completo. Perdón, no dije jabones y desodorante Rolón. Dije cualquier cosa. Porque es desodorante Rolón con la crema corporal. Este era uno de los kits con descuento extra. Y por otro lado me encargaron el kit completo de jabones. Crema corporal y desodorante Rolón. Desodorante Rolón. Tengo por acá. El kit completo. Y por otro lado me encargaron una cajita de jabones. Bueno, y por acá tengo también un desodorante Rolón de Avellana y Casis. Que son súper buenos los desodorantes Rolón de todo día. Y duran un montón. Y por acá también tengo un repuesto de jabón líquido de Avellana y Casis. Que es también una de las fragancias más ricas de jabones líquidos. En mi opinión me encanta. Es súper perfumada. Y bueno, en esta cajita tampoco me quedó más nada. Y ahora vamos a pasar a ver las otras cajitas que me quedan. Que son de los pedidos que hice a través de mi tienda digital. Bueno, por acá tengo la primera caja. Me encargaron jabones surtidos de la línea Ecos de maracuyá, andiroba, azaí y castaña. Estos jabones cremosos y exfoliantes. Viene entre ellos el exfoliante intenso, que es el que más me gusta, de maracuyá. Porque es como una lijita. Realmente deja la piel súper suave. Y como perfuman todo, todo, todo estos jabones. Bueno, otra cajita más de estos. Alguna cajita pedí para mí. Después pedí también las cremas corporales de maracuyá, que estaban a muy buen precio. Pedí dos cremas corporales de maracuyá. Y pedí también dos cremas para manos de maracuyá. Que en este caso son néctar. También las cremas corporales son más ligeras. Tienen un sensorial mucho más ligero que lo que es castaña o tucuma. Son mucho más ligeras. Son todo como un néctar, como una loción. Tanto maracuyá, pitanga. Son mucho más como del estilo de las de todo día. En lo que es la textura, la sensación en la piel. Bueno, por acá tengo... Me gusta porque son fresquitas para el verano son ideales. Y además esta fragancia de maracuyá es súper relajante. Bueno, y por acá tengo unas bolsitas. Creo que con los jabones. Y con los jabones venían las bolsitas. Y por acá tengo también unos jabones de frutas rojas. De la línea todo día. Que es esta línea de frutas rojas. Estos jabones son unos de mis preferidos. Son súper perfumados. Y es una sadancia frutal, dulce. Tan rica, tan rica. Bueno, por acá en esta cajita no me quedó más nada. Y voy a pasar a... A abrir, no. A mostrarles la última cajita. Y por acá tengo más jabones. De estos surtidos. Con su bolsita. Pero con un kit regalable. Bueno, por algún lado está la bolsita. Después me encargaron... Dos jabones de limpieza hidratante de la línea Cronos. Un repuesto de agua bi-hidratante renovador. Que es como un gel que se absorbe súper rápido. Muy, muy hidratante para la piel. Bueno, por acá tengo un agua micelar purificante repuesto. Tengo más jaboncitos de la línea Ecos. Pero en este caso son de castaño, maracuyá, pitanga y burití. Son los cremosos, exfoliantes y refrescantes. Voy a mostrar. Bueno, tengo otra cajita más de estos. Después tengo por acá un repuesto de la crema nocturna 30 más de Cronos. El gel crema antiseñales. Y también tengo una en su cajita. 30 más Cronos antiseñales nocturnas. Por acá tengo un repuesto del jabón líquido de la cabeza a los pies. El jabón líquido diseminado de la línea Mamá y Bebé. Que a mí me encanta. Y lo sigo comprando para mis nenes. Que ya tienen 11 y 6 años. Pero les sigo usando ese jaboncito líquido. Porque la verdad es que les está re lindo el pelo. Bueno, y para mí pedí el repuesto y acondicionador. De la línea Antica y de Crecimiento de Lumina. Que la verdad es que me encantó esta línea. El shampoo es como si fuera un gel que limpia el pelo en profundidad. Pero sin resecar. Y el acondicionador es muy nutritivo. La verdad es que me ayuda un montón a desenredarme el pelo. Bueno, y por acá tengo un corrector de la línea Fases. En el tono 21N. De todas formas no se puede ver el color. Pero bueno, viene así el gomito. Y por acá tengo la bolsita que les decía de los jabones. Y eso es todo. No me quedó más nada en la cajita. No es nada en ninguna de las cajitas. Espero que les haya gustado el unboxing. Y si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Chau, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!